lo primero que vamos a coger serán las 2 cebollas y el pimiento y vamos a ir cortando las 2 cebollas cuando ya las tengamos cortadas empezaremos a cortar el pimiento como veis en tiras finas una vez que tenemos cortadas las 2 cebollas y el pimiento empezamos a cortar las pechugas como veis se van cortando en tiras con una tijera estas son pechugas finas hierbas marinadas podremos encontrarlas en distintas carnicerías o en supermercados en la zona de carnicería se pueden usar pechugas sin estar adobadas ni sazonadas con ningún ingrediente o sea, pechugas normales pero estas la verdad es que le dan un toque aún más especial a nuestras pajitas y bueno, seguimos cortando las 4 pechugas y así nos quedaría todo cortado ahora nos preparamos una sartén y llenamos todo el culo de la sartén con aceite de oliva y dejamos que se caliente una vez que esté caliente vamos a empezar a echar nuestras tiras de pechuga de pollo y añadimos una pizca de sal como siempre dependiendo del gusto de cada uno y vamos sofriendo ayudándonos de una paleta para ir dando la vuelta a nuestras tiras de pechuga de pollo como siempre paciencia tendremos que estar más o menos unos 10 minutos una vez que lo tenemos bien frito lo sacamos y lo apartamos en un plato ahora en la misma sartén añadiríamos un poco más de aceite lo dejamos que se caliente y ya vertemos las 2 cebollas y el pimiento y sofreímos volvemos a añadir una pizca de sal pero como siempre al gusto de cada cual y vamos sofriendo una vez sofrito añadimos la pechuga y vamos mezclando todos los condimentos para que cojan todo el sabor ahora utilizaríamos uno de los miles de sazonadores de pajitas que existen en el mercado pero yo prefiero hacerlo así como os voy a explicar con lo cual no será mi caso y no utilizaremos ningún sazonador así que sin echarle nada lo quitamos del fuego y vamos poniéndolo en un plato ahora necesitaremos salsa barbacoa con miel si no encontráis las dos cosas juntas no os preocupéis podéis utilizar salsa barbacoa y añadir unas cucharadas de miel normal se podría haber mezclado directamente en la sartén pero yo os aconsejo que lo hagáis así en una sartén previamente calentada ponemos nuestra tortita o tortilla de trigo vamos dándole la vuelta con una paleta y ahora pues vamos echándole la salsa como siempre al gusto de cada uno a mi como veis me gusta con bastante salsa sacamos nuestra tortita y vamos echando nuestro sofrito en el medio y lo doblaríamos y ya tendríamos nuestra fajita terminada y seguiríamos haciendo tantas fajitas como nos salgan espero que os haya gustado si os ha gustado dedito arriba suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo si quieres aprender recetas rápidas y fáciles clica en las fotografías adiós y y y Gracias por ver el video.